Matrícula cero, ministra, hubo confusión por una ley que se hundió en el Congreso y entonces algunos aprovecharon para especular que era que el gobierno no había cumplido con la promesa de la matrícula cero. ¿Cuál es la realidad de esa decisión para que los papás y sobre todo los jóvenes que nos están viendo tengan claro que esa política de matrícula cero se mantiene? Bueno, Ernesto, gracias. La matrícula cero es una realidad, como tenía la oportunidad de reiterarlo el jueves y el viernes justamente ante una confusión que se generó. Primero explico, Ernesto, de dónde veníamos. Desde el gobierno y el plan de desarrollo del presidente Iván Duque se generó el programa Generación E, primer programa en Colombia para avanzar en gratuidad con una meta en el cuaterenio de 332 mil jóvenes. Luego llegó la pandemia y este programa sí que se hizo conocido en las regiones, digamos, comenzó la sociedad a valorarlo mucho. Recuerden que allí cubrimos manutención, cubrimos matrícula y nos apoya el DPS con Jóvenes en Acción. En pandemia creamos el Fondo Solidario para la Educación, que eran más recursos para las instituciones públicas para garantizar gratuidad. Y como lo dijo el presidente, hace cinco semanas, pues ya la gratuidad llegó para quedarse honrando la escucha activa hacia los jóvenes, la necesidad de que esta medida no solo cubra la pandemia, sino que la medida realmente se quede en Colombia. Lo anunciamos para 2021, para 2022. Estamos trabajando con el ministro de Hacienda para además que quede como un legado de los jóvenes al sistema para que haga parte de una política de Estado que dé las garantías. Y he estado viajando región por región, firmando los convenios, sobre todo en el marco, además de todo el proceso de pacto por las juventudes, demostrándole a los jóvenes que llegamos a todos los rincones y que esas universidades públicas, que apoyarán más de 695 mil estudiantes de estratos 1, 2 y 3, tienen la gratuidad. Ok, entonces la matrícula de cero, por lo menos en lo que corresponde para este año, se mantiene. No solo para este año, Ernesto, para este año, para el año siguiente, ya está todo previsto para que ello se mantenga y además ya estamos trabajando con el ministro de Hacienda para que este mismo año podamos lograr que esto sea una política de Estado. ¿Me recuerda cuántos? Tranquilidad a las familias, Ernesto, un mensaje de un parte de tranquilidad, no a la desinformación y avanzar todos con los procesos de admisión que están haciendo en este momento las universidades. ¿Me recuerda a los jóvenes beneficiados, ministra? Sí, Ernesto, sí señor, son 63 instituciones de educación superior entre universidades técnicas y tecnológicas que beneficiarán más de 695 mil estudiantes. Ok. Gracias. 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 Gracias.